Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo aquí comenzando la semana, es lunes por acá y pues les digo buenas tardes porque pues acabo de salir de mis clases de japonés, es mediodía por acá. En la mañana ya saben, lo de todos los días, mandar a los niños a la escuela y los eventos. Y hoy sí como que me costó un poquito venir a mis clases de japonés, pero bueno, lo logramos, acabamos de terminar y en la mañana estaba súper nublado. Yo pensé que iba a llover, pero parece que ya está saliendo el solecito, amigos. Estaba lloviendo mucho estos días y no me gustan los días nublados. Así que bueno, están lunes por acá, amigos. ¿Qué tal van a comenzar ustedes su semana? Yo la verdad, ay, no sé muy bien por dónde empezarla. Hay mucho que hacer, pero ay, la flojera es grande. Y eso que ayer no hice nada, me quedé en casa descansando. Ayer Don Sin Rosso se llevó a los niños al cine. Ven que les comentamos que querían ir al cine. Yo me quedé ahí en casa, viendo la tele un rato, disfrutando mi domingo. Pero bueno, ahorita ya me voy a casita. Tenía que ir a hacer unas compras. Bueno, tengo que ir a hacer unas compras. Y pensaba ir antes de irme a casa porque luego me da flojerita salir de mi casa. Pero no, primero me voy a casa, voy a comer algo y ya por la tarde pues nos vamos de compritas, ¿verdad? Pues ya llegué a casita, amigos. Por cierto, ahorita que me acuerdo, ven que les dije que ayer me quedé aquí en casa viendo una serie. Estuve viendo la serie, la de 100 días en Netflix. Ven que les había platicado yo de esa serie que trata sobre los reactores nucleares de Fukushima. Lo que aconteció aquí en Japón cuando fue el terremoto y el tsunami. No la había terminado yo de ver la serie. Había visto como tres capítulos nada más. Y ayer la estuve viendo. No he terminado todavía la serie. Todavía me falta como capítulo y medio, creo. Pero me ha gustado mucho y lloré mucho también. No sé, me ha pegado un poquito la serie porque me pongo en la situación de que uno, por ejemplo, en esa época, recuerdo cuando fue lo del tsunami y lo del temblor, pues uno estaba viendo todo por las noticias, ¿no? Y cuando veíamos las explosiones de la central nuclear y todo eso, ¿no? Y todos nos asustábamos. Yo recuerdo que en ese tiempo también mi familia a mí me decía así de que, oye, vente, regrésate a México y que no sé qué. Y pues sí, al principio a uno le daba miedo, ¿no? O sea, varios de ustedes me han estado preguntando sobre mi experiencia del tsunami, el terremoto y todo eso. Afortunadamente a nosotros no nos pegó el tsunami. El terremoto sí, pues obviamente se sintió en todo Japón. Estuvo muy fuerte. Y yo por ahí les hice un videíto, ¿no? De más o menos cómo fueron esos días que aquí, pues les digo, no pasó a mayores. Hubo zonas súper afectadas. Pero pues obviamente en todo Japón sí se resintió, ¿no? Por ejemplo, ahorita viendo, les digo, la serie, recapitulando todo lo que pasó de que cortaban la luz, de vez en cuando, ¿no? Y ver todo, o sea, en la serie te explican bien todo lo que iba pasando, ¿no? Y cuando veíamos en la televisión las explosiones, ¿no? Que pues uno decía por acá, que el gobierno nos está ocultando cosas y que no sé. Que yo la verdad sí estaba espantada en esa época porque pues nosotros vivimos en Niigata, pero vivimos en el mero norte, ¿no? En la ciudad norte de Niigata colindando con Yamagata, ¿no? Y pues sí, se decía en ese tiempo que pues estaba saliendo el material radioactivo a la atmósfera y que el viento, que las lluvias podría traer la radiación y todo eso. Entonces sí recuerdo que en esa época sí fue un poquito de caos y de miedo. A mí sí me daba miedo pues porque pues obviamente yo no estaba acostumbrada a este tipo de catástrofes, la verdad. Pero fíjense que aquí en Japón la vida siguió normal por estos rumbos, ¿no? Yo recuerdo que pasó el terremoto, el tsunami y al siguiente día la gente iba a trabajar normal, todos en calma así de que no, no pasa nada. Que no sé qué, todos pendientes en las noticias y pues nada más con las limitaciones que teníamos, ¿no? Que en los supermercados no había casi nada porque pues obviamente como había muchas carreteras dañadas, no podían llegar los productos a los supermercados. Había escasez, se quería ahorrar energía, entonces de repente te programaban que en algunas horas te quitaban la luz, así como se veía en la serie. Y también en los supermercados redujeron la luz también, te pedían también a ti que ayudaras no gastando tanta energía eléctrica. Y lo malo es que cuando fue lo del tsunami fue en marzo y hacía frío, amigos, hacía mucho frío. Entonces pues obviamente la gente pues quería seguir utilizando la calefacción, todo eso, ya saben. Entonces muy interesante la serie, vayan a verla. Me gustó mucho, me gustó porque pues vimos la otra parte que uno viendo las noticias o siendo espectador no veía, ¿no? Y entonces ahora ver la parte humana de todos los esfuerzos que se estaban haciendo, de todas las personas que estuvieron ahí, ¿no? Al pie del cañón evitando que esto fuera una catástrofe más fea. Está muy interesante, así que si quieren ver más como o conocer un poquito más de lo que sucedió, les recomiendo mucho la serie. Y bueno, por acá ya voy a comer, amigos, vean, les vengo manejando su pulpito crudo. Ayer comimos sashimi un poquito. Y vean, esto es pulpo crudo. A mí me encanta el pulpo crudo, amigos, no sé por qué, pero me gusta mucho. A Don Sin Rostro le gusta más cocido que crudo, pero a mí me encanta. Y pues ayer compramos varios tipos de carnita porque Don Sin Rostro y yo generalmente los fines de semana cenamos aquí en la... Comemos aquí en la estufa. Él está aquí con su sartén asando y yo estoy sentadita aquí. Entonces compramos varios tipos de carne como para hacer pues carnita asada, ya saben. Y pues así lo comemos. Y ayer fue lo que hicimos y nos sobró esta carnita que esto es como tripita, pero de res, vean. Tripa de res. Esto es lengua. Esto es carne de res normalita, nada más que tiene mucha pimienta. Y esto es pollo, pero es como huesito, como cartílago de pollo, más que nada. Y este a mí me gusta también mucho con su limoncito. Entonces, pues lo que voy a comer yo va a ser lo mismo. Este, voy a poner a asar toda esta carnita y pues con arrocito me lo voy a comer. Y así lo voy a acompañar, amigos. Y este pulpo crudo también me lo voy a comer. Vean nada más, hay un insecto aquí grande, vean. Uy, ya empieza la época de insectos, amigos. Aquí preparé ya mi salsita de soya con mi wasabi para comerme mi pulpito. Y voy a comer también aquí en la cocina, vean. Ya estoy asando acá la carnita. Vean, está grande el pulpo a don Sin Roso, así grande no le gusta, amigos. Le gusta que esté cortadito, más pequeño. Pero a mí así me gusta. Perdonen si no los antojo con esto, vean. Voy a provechito, itadakimasu. Vean nada más, salió el sol súper bonito, amigos. Por acá está delicioso el día. Y yo no he hecho nada de provecho el día de hoy. Tengo que editar un video. Que bueno, más o menos don Sin Roso ayer me medio ayudó a editarlo. Tengo que ponerme a editar, tengo que ir de compras. Ya van a ser las 4 de la tarde. Lo que pasa es que he estado viendo varias cositas en mi computadora. Porque ayer recibimos como el plan más o menos de la cocina. Y pues todavía estamos viendo varios detalles, amigos. La verdad que estoy como dudando mucho. Entonces hoy me metí a internet para ver otra vez las marcas que se manejan aquí en Japón. Lo que pasa es que hay varios planes de cocina súper padrísimos. Pero en Japón el sistema es muy diferente. La verdad que me cuesta a veces entender los métodos que usa Japón para varias cosas. Entonces pues bueno, ahí estaba dando un repaso otra vez de lo que quiero, lo que deseo para la casa. Porque el fin de semana vamos a ir a otro showroom ahora de Panasonic. Porque supuestamente yo he visto que Panasonic pues es como la empresa más grande. Y también tiene cocinas. No sé el material o la gama, qué gama maneje. Aunque las cocinas de Panasonic a veces suelen ser un poquito más caras. Lo que pasa es que ayer también aparte del plan, amigos, recibimos los costos y todo eso. Y no, o sea, son costos demasiado altos. Si van a hacer algo bien, pues sí vale la pena invertir. Pero por eso quiero estar súper segura de lo que voy a escoger. Quiero ver varias veces porque la verdad los costos son el doble de lo que me imaginé. Del costo. Con eso les digo todo. Pero bueno, ya veremos ahí los avances que vamos teniendo. También los del jardín. Hoy nos dijeron que están trabajando nuevamente en el jardín. La vez pasada estaban trabajando. Supuestamente ven que les dije que iban a quitar las piedras. Y ya no me volvieron a mandar fotos ni nada. Entonces yo no supe si quitaron las piedras o no. Cómo quedó, si emparejaron ya la tierra o no. Pero es que me dijeron que supuestamente ese trabajo lo planeaban hacer en un día. Pero que las piedras estaban demasiado grandes. Que les estaba dando mucho trabajo. Entonces el día que dijeron que iban a terminar, no terminaron. Y el día de hoy volvieron a reanudar el trabajo. Los demás días no trabajaron ahí. No sé si porque tenían otros proyectos. Y ya el día de hoy volvieron a ir a trabajar. Y ya me dijeron que hoy por la tarde van a mandar un mail. Con las fotos del avance que van teniendo ellos en el jardín. Entonces también ya quiero ver eso, amigos. ¿Quién llegó por acá? Yo sé. Y ahora, ¿por qué andas tan cansado tú, eh? Corré. Ah, ¿te viniste corriendo? Y vean, Yuri-chan aquí deja sus bolsas aquí en el sofá. Pues bueno, ya llegó mi niño. Hace calor el día de hoy, ¿verdad? Sí. Toma un poquito de té, papito, para que te refresques un rato. ¿Hoy no van a venir tus amigos? Sí. ¿Sí van a venir o no van a venir? Sí. ¿Sí? Bueno, pues. Pues ya son las 5 de la tarde por acá. Se acaban de ir los amiguitos de Ryoze porque venían a jugar como todos los días. Entonces, pues bueno, nosotros por acá nos vamos de compras. Que ni sé qué voy a hacer de cenar el día de hoy, amigos. Tendría que comprar despensa para toda la semana. Pero no, nada más yo creo que voy a comprar lo que voy a utilizar el día de hoy. A ver qué de bueno hay en el supermercado. Ya tengo muchas ganas de que lleguen mis papás a Japón, amigos. Ya quiero sentirme acompañada, en serio. Aunque también le pienso, no crean, que ahora que estén mis papás. Y de por sí ahorita ya se me complica qué voy a hacer de comer, qué voy a hacer de cenar. Cuando estén mis papás, pues yo creo que vamos a tener que intercalar comida mexicana con un poquito de japonesa. Y cuando mis papás estén aquí en Japón, amigos, los niños también van a estar de vacaciones de verano. Así que imagínense, vamos a tener casa llena. Vamos a tener que hacer mucha comidita todos los días. Pero bueno, ya voy a tener a mi mami aquí. Que ella me va a poder enseñar más recetas mexicanas, ¿no? Voy a comprar varios ingredientes para poder preparar comida mexicana. Generalmente, o sea, sí hago comida mexicana. Pero no hago mucha que me gustaría. Porque pues ustedes saben que a mí me gusta lo picocito, ¿no? Y pues mis hijos no comen picante. Entonces a veces tengo que hacer, pero pues nada más para mí. Y como que no. Entonces pues ahora que estén mis papis, ya voy a poder compartir con ellos muchos guisos mexicanos. A ver esos días, ¿qué menús armamos? Va a estar interesante. Se va a poner bueno. Vean a quién me encontré en el supermercado. Papá Chan. La comida de hoy va a ser sushi, amigos. De por sí ya les dije que hoy andaba muy floja. Pues don Sin Rostro vino a rematar mi flojera. ¿Qué sushi hay, no? Ah, sashimi. Sí, es cierto, sashimi. Compramos sashimi. ¿Qué más quieres, papá Chan? ¿Un heladito o algo? ¿No necesitas nada? No, eso no. ¿No? Yo sí quiero comprarme un heladito. De los de limón. Es que hay unos de limón ahorita que saben bien rico. Limón y mango. Y a Yurika le encantan estos. Son de limón y de mango. Están súper fresquitos estos. Y estos de sandía también están bien ricas. ¿Listo? Sí, sí. Ay, vámonos a casita, amigos. Estas fueron nuestras compritas del día de hoy. Y esto es lo que vamos a cenar. Vean, puro sashimi. Sashimi de salmón. Sashimi de pescado blanco. Maguro, o sea, atún. Pero este viene molido, amigos. Este es atún, pero cortado en trocitos. Don Sin Rostro compró hasta el nabo así cortado en tiritas. Vean, yo no sabía que lo vendían así, amigos. Siempre cuando uno compra sushi o sashimi, como pueden ver, trae nabo ahí abajo. Pero yo no sabía que lo vendían así también en platitos. Y vean, Don Sin Rostro. No, no lo sabía. Y Don Sin Rostro compró uno y aparte en descuento, amigos. Bien barato. Este es más salmón por acá para Yurika, porque a Yurika le encanta el salmón. Más atún. Este es salmón, pero ya viene frito este. Y este es salmón, pero desmenuzado. Y compramos un poquito de almejitas, porque voy a hacer sopa de miso con almejas. Que estas combinan súper bien con el sashimi, amigos. También tenemos tofu. ¿Quieres que le ponga tofu? Frío. Ah, tofu frío. ¿Vas a comer? Ah, ok. Tofu frío, porque te has antojado el tofu frío, amigos. Y por aquí compré unos mix de verduritas que son germen de soya, vean. Con otras verduritas. Porque eso luego para otros guisos, para los oventos. Me ayudan un buen, amigos. Y berenjenas. Acá compré, vean, más pescado. Pero este para mañana, vean. Varios tipos de pescadito para tenerlos ahí a la mano. Y pues sí, esas fueron las compritas del día de hoy. ¿Y qué creen, amigos? Ahorita nos llegó un mail con las fotos del avance que está teniendo el jardín. ¿Ven que sí les conté hace rato que iban a sacar todas las piedras y que estaban batallando? Pues bueno, ya nos mandaron las fotos. Es que hay muchísima piedra, ¿verdad, papá? Por aquí les voy a poner a ustedes las fotos también para que vayan viendo el avance que está teniendo el jardín. Que como pueden ver, o sea, son demasiadas piedras. Y obviamente también el piso de ahí se va a emparejar. Pero bueno, ahorita ya, este, por lo menos con las piedras que ya las rompieron. Ya se está viendo un poquito más despejado. Ya quiero ver ya cuando quiten todas las piedras. No sé, pero siento que el jardín va a quedar bien. Al principio como que no le tenía mucha fe, la verdad. Pero ya ahorita viendo más o menos, ya haciéndome la idea, siento que va a quedar bonito. Y también de la cocina. Ven que les dije que estoy buscando varias cocinas. Encontré un diseño que me gustó mucho. Si me pueden hacer ese diseño de cocina, amigos, también. Ya lo visualicé en mi nueva casa. Pero ahora nada más falta platicar con los de la empresa. Y que me digan si se puede o no se puede. Porque la cocina que yo vi es marca japonesa. Pero con sede en Singapur, ¿verdad, papá? Y la sede aquí en Japón no hacen ese modelo. Yo no sé por qué. Entonces quiero preguntar cómo es marca japonesa. Aunque la sede esté en otro país y me la pueden hacer aquí. Yo supongo que sí, porque el material lo tienen. Pero hay que preguntar todo eso, amigos. Luego es lo que... Ay, es mi problema con Japón, amigos. Que para todo te pones muchos peros aquí. Para todo. No se puede. Esto sí. Esto no. Es que la regla. Es que esto. Ay, no. Te ponen un montón de trabas. Y yo me desespero porque... Pues ya saben ustedes que en nuestros países es mucho más fácil. Y lo que quieras te lo hacen. Cualquier empresa. Y aquí en Japón es diferente. Así que no. Es que esto no. Es que en Japón aquí no. Es que en Japón esto sí. Esto no. Y uno se desespera muchísimo, amigos. La verdad que hoy estuve medio de caída también. Porque ayer que nos llegaron los planos que nos hicieron de la cocina y todo eso. Nos desanimamos un poco, ¿verdad? Fue como que... Ay, nos empezamos a llenar de estrés. Don Sin Rostro y yo ayer. Y ya veíamos los planos. Y como que ya no nos gustaba nada. Y así como que no, ya. Y luego dos o tres o tres me preguntaba. ¿Y qué más quieres? Y así de que no, ya. Ya no quiero nada. Pero ya hoy ya. Ya me regresó la buena vibra otra vez, amigos. Ya ayer ya hasta le íbamos a decir adiós a los que nos iban a hacer las reformas de la cocina. Pero ya hoy ya les recuperamos la fe otra vez. Y pues vean. Ya voy a preparar mi sopa de miso de almejas, amigos. Pero se mueven todavía, papá Char. Y son cenosoptos. Por eso están ricas, porque son frescas. Pero yo no soy tan asesina, mi amor. Ay, vean, se movió este de acá. Yo siento feo, amigos. Incluso con los cangrejitos también. No me gusta hervir cangrejos a mí tampoco. Ya muertos sí, pero si se mueven todavía un poquito, no. No me gustan. La cena de hoy es... Arroz con nato. Salmón. Sopa de miso. Karage. Salada. Y ya está. La cena de hoy es... Kaisendón. Kaisendón. Kaisendón significa mariscos, amigos. Don es como el bol de arroz con mariscos encima. Se le llama Kaisendón. Sopa de miso de almejas. Con almejas. Ajá, con almejas. Asari, almejas. Y tofu con un poquito de jengibre. Y le ponen salsita de soya. Y así se come, amigos. Así frío. Se ve delicioso, papáchan. Itadakimasu. Sari, usted como casi no le gusta el sashimi. Él está comiendo otra cosa, ¿verdad? Y yo, mi mini platito. Pero también a mí me encanta el sashimi, amigos. Así que bueno, buen provechito. Itadakimasu. Yurika todavía no llega. Va a llegar más tarde, como hasta las ocho y media de la noche. Vean quién llegó ya por acá. Mi niña. Okaeri, mi amorcito. ¿Ya tienes hambre? Sí. ¿Qué te llegó, Yurika-chan? Ah, vean. Es que ayer sí les conté que Don Sin Roso se llevó a los niños al cine. Entonces, ah, ese es Kishibe... ¿Eh? Kishibe Rohan. Kishibe Rohan. ¿Es este? Sí. ¿Está muy feo? Está muy feo yo. ¿Te gusta? Yurika quería este, pero en el cine ya no había productos, ¿verdad? Entonces su papá se lo consiguió por las tiendas de esas de... Como en tiendas de subasta, su papá se lo consiguió, vean. Oh, yukatane. Grisí. Y yo por acá, vean, sigo viendo la revista de la cocina. Y encontré el tipo de cocina que quiero. La cocina que quiero es más o menos así, amigos. Y estábamos preocupados porque pensábamos que esto no me lo podían ajustar. Pero vean, aquí está, que sí se puede adaptar súper bien. Esto es más o menos lo que quiero para la cocina. Aquí iría el refrigerador. Aquí un mueble. Y vean, todo esto en forma de U. Acá la cocina, vean, más o menos así. Este es más o menos el estilo de cocina que busco. Ya el color y todo lo demás, ya después se los mostraré. Pero esta es la que yo quiero. Y ando viendo la revista porque pues obviamente uno tiene que escoger todo, ¿no? Si quieres cuarzo, si quieres granito, qué tipo de llave de agua, qué tipo de material. Todo eso se puede escoger. Pero yo ya pensé en todo, amigos. Porque ya una vez fuimos a un showroom y ya más o menos vi lo que yo quiero. Lo malo es que todo lo que me gusta es lo más caro, amigos. Por eso va a salir más caro del presupuesto. Pero ojalá y quede como me la imagino. ¿Lista Yurichan? Vean, vean, se ve deliciosa. Yurika le encanta el sashimi también, amigos. Vean nada más. ¿Ya te bañaste, papito? Sí. Ya Ryusei anda listando todas sus cosas para mañana, para la escuelita. Porque ya son las 9 de la noche. Ya se nos terminó el día casi, casi por acá. Acá Ryusei con sus tareas, vean. ¿Qué, te equivocaste? Escribe bonito, Ryusei. Amigos, oigan, ya por aquí ya nos metimos a bañar. No me acordaba que estaba grabando vlog. Ya casi me voy a dormir y yo ni me he despedido de ustedes. Así que bueno, ya hasta aquí vamos a despedir el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en un video más. Ya saben que los queremos mucho, que les mandamos besitos enormes. Se nos cuidan y nos vemos ¿cuándo, papachan? Hasta la próxima. Ok, bye, bye. Matane. ¡Suscríbete al canal!